¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que entretenía, le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos ¡Suscríbete al canal! 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 El tiro de esquina, lo juegan ahí nomás Cambia de dirección Así nomás, les pegó con nojuta Herrera, ya tiene compañero Circa Circa, ataja Courtois y sigue el juego Por ahora ahí se termina todo John Benícona, número 5 Un minuto de tiempo adicional Ha bajado el telón del primer acto en el Teatro de la Castellana En el Santiago Bernabéu concluye el primer tiempo Con el Real Madrid dominando y este partido Nos metemos ya al complemento cómodo partido Merengue Este en el mano a mano Modric Peluta para Schemeny Dándose un festival de toques El Real Madrid lo que quiere es marcar otro gol ¡Madrid! Vaya zapatazo que pegaron Pero me parece que se pasó de verduras en la mañana Ese es una hora Ainda Así es Luchas Adelante Lo que Esa es Solo Acala Toda La parte Santas cambian de posesión ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión impidiendo que pase la bocha ojo que ahí puede llegar y hasta ahí llegaron lo más Herrera Oriol Romeu Herrera con la pelota atentos que ahí tiene chance gol llega el gol para meterse de nuevo en el juego y no solamente por rapidez porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol la preocupación ha vuelto a la cara de aquellos que están en el banco porque la diferencia ahora se achica el partido por ahora 2 a 1 a ver si consiguen armar una buena jugada en esta Modric y le pega con un tubo y no, este gol lo va a contar por posición adelantada ¡Bienzema! 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 que reparte una maravilla de servicio viene el arquero en esa habrá refresco en el Madrid desde la esquina al área vía líneas aéreas cross ahí está rechaza la pelota Juan P ahí mueven bien la pelota entre uno y otro eligió el centro hasta ahí sería lo que se daba se le fue la pelota mini solo 20 minutos le están quedando este partido y lo dejaron pasar un quite maravilloso para alejar el peligro termina el peligro con la intervención del guardamita cambio en el Real Madrid cambio en Madrid esto se anima a descansar a la banda con el 2 Carvajal en el 3 con el 3 Militar llegó a cortar un tremendo córner al corazón del área que flojito ese despeje Tony Cruz ahora lo va a recibir azar Benzema una tarde inspirada dejó con golazos para todos los gustos hat-trick balón para el museo de casa y Fernando cae el tercero y el triplete de este jugador es increíble cuando anda en racha este no hay quien lo para y por ahora el marcador 3 a 1 ahí se esfuerza por mantener la pelota hermosa asistencia y peligro este ataque pinta bien ahí está mira la veo me parece ya se escaparon son 3 de diferencia señores la repetición de este valor metido en profundidad con un peligro que donde se empieza en más la gran jugada ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad y se metió por ahí tampoco Urtua la pelota no sale yo no sé si estaba adelantado pero el árbitro levantó la bandera 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro qué buena forma de detener este ataque Stoani Herrera con la pelota Juan P y ahí la tiene de nuevo sí va al verde se vendrá una para Hazard gol maravilloso esta goleada inolvidable vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del árbitro la alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol esto es un festival de gols creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe Oriol Romeu Herrera como encontró esa línea de pase como robarle un caramelo a un niño se terminó el partido a victoria del Real Madrid señores me parece que hay que felicitar a este equipo primeramente por el triunfo que lleva hace tres puntos de esta cancha es importantísimo pero lo han superado al rival en todo sentido y me parece que la diferencia de goles es la perfecta es la única